Bueno, ¿qué sensaciones tenés cuando ves esto, no? La gente enloquecida. Sí, bueno, la verdad que una alegría inmensa. Disfrutando, tratando de nada, de abrir los ojos porque bueno, es un sueño que se hizo realidad, así que nada, disfrutando de este momento que es único. Si hacían un guión de película no lo terminaban tan bien como ayer, ¿no? Ah, sin duda. Una hora con el diario del lunes, si te ponés a pensar, fue soñado, porque bueno, se gana con un jugador menos, perdiendo, le dimos vueltas sobre la hora. Es soñado, pero bueno, el grupo se lo merecía y por suerte lo pudimos lograr. ¿Tuvieron temor en algún momento dentro de la cancha? No, sin duda que sabíamos que ellos se jugaban cosas importantes también y que iba a ser complicado, pero confiamos mucho en nosotros y como te dije, por suerte pudimos lograr el objetivo. No, de nada.